Ravilla de Lama Tu delante Ravilla de Lama ¿Amb чего pesa un huevo? Porque no pesas Es pesa, pesa ninguno de que cuento No estira, no estira. Me voy a reír un poco de la dejas. Ah, sí. Es que es muy viejo. Fíjate que arriba no tiene. Esa que se va a ver en la zona. Mira, este. Mira, mira, mira. El jamoncillo. La paleta. No sé, no sé, no sé. Los 70 kilos para ir. Tiene la larga, no comprará, porque las naturas que no las dan a salir, voy a... 70. La paleta o dejas y a sus cubieras, los 40 kilos para ir matando a pintado. ¿Es vermelped la actualidad? O horrible. Ay, la harca de j Register de Gadda delкон. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video